La vida no es fácil Ya se me acabó Me encantó cuando algo me cuesta trabajo Qué difícil es cuando descubres el dolor Siguiendote como un fin hasta que cumple La misión es demostrar que no te puedes engañar Y el dolor también es parte de sentir La vida no es fácil Siempre me sigas Yo no te creía hasta que lo perdí Desde que te marchaste no hubo más remedio Que contemplar tu silencio sin permitir Sigo creyendo que puedo Escapame de esto Qué difícil es cuando descubres el dolor Siguiendote como un fin hasta que cumple La misión es demostrar que no te puedes engañar Y el dolor también es parte de sentir 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 La vida no es fácil Y el dolor también es parte de sentir 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 Que no te puedes engañar Y el dolor también está de sentir Y el dolor también está de sentir Y el dolor también está de sentir